¿Cómo están el día de hoy? Bueno, vengo haciendo varios videos en diferentes temas pero hoy he decidido hacer uno sobre el entrenamiento en Bobcat Gang ¿Cómo entrenarse de la mejor manera? Nosotros hace poco creamos un portal de clientes y muchos usuarios a través del webinar y en diferentes conversaciones me han pedido que lo explique mejor por lo tanto he decidido hacer un video explicándolo paso a paso Acá, pues podemos ver, ese es el inicio para registrarse y aquí está como programar servicios dentro de la página pero vamos a definirnos aquí a donde dice servicios Servicios, como lo dice su nombre tiene todos los servicios que este portal tiene para los usuarios Entrenamiento personalizado Llamada de servicio al cliente Librería de seminarios Preguntas frecuentes Blog Y tips y consejos Iniciemos con el entrenamiento personalizado Acá hay un pequeño video explicando cómo el entrenamiento personalizado funciona y aquí están cada uno de los temas que el Bobcat puede afrontar Vamos a seleccionar un tema como torno motorizado Cuando le damos un clic a torno motorizado Me aparecen dos opciones Diseño y programación O sea, para aprender a diseñar y programar con Bobcat Y solamente programación Por lo tanto, si yo diseño y programo utilizando Bobcat O mi meta es aprender a diseñar y programar con Bobcat Voy a hacer todos los cursos enlistados en esta ventana Si yo ya diseño en Soliworks, Inventor, Katia, AutoCAD Cualquier sistema CAD Pues entonces voy a hacer mi curso de solo mecanizado Ok Donde me encargo solamente de aprender a programar Entonces vamos a, para no hacerlo tan largo Vamos a ver este de solo mecanizado Cada una de estas ventanas que ustedes ven acá Representa un curso completo Si, entonces vamos a ver cada uno de los cursos que aparecen acá Vamos a verlos uno por uno Y cuarto eje pro Listo Entonces el primer curso que tenemos es iniciando con Bobcat Acá Bobcat nos pregunta, nos muestra como es el proceso de activación Acá podemos descargar el programa para instalarlo Si Acá nos muestra como transferir la licencia Para mandarla a la nube y poderla mover de una computadora a otra Y este video es importantísimo Como optimizar y configurar su computadora Para que funcione perfectamente con Bobcat El hecho de que tengan una computadora potente No significa que va a funcionar bien Es necesario que la tarjeta de gráfica esté activa Y que esté actualizada la última versión Es importante que el C++ esté actualizado O sea, hay muchos detalles que recomiendo ver en este video O si no les gusta ver el video Lo pueden hacer en tutorial escrito Si Está como iniciar con Bobcat Cam Después, nuestro siguiente paso es como descargar un post procesador El procedimiento para hacerlo Y si no está en nuestra lista de post procesadores Como pedir uno Y cuáles son los tiempos de creación de un post procesador desde cero Recuerden que con Bobcat el post procesador viene incluido Y ya iniciamos el nivel 3 Utilidades Utilidades es una función que diseñe yo en Bobcat O diseñe en otro programa Es importante yo saber trasladar Rotar Realizar lo que son operaciones de espejo y proyección Cortar y extender para modificar la geometría ¿Sí? Son detalles importantes que debo aprender Para manipular la geometría importada ¿Sí? Después paso Definición de material Acá mostramos cómo poner la pieza en cero Ya sea trabajando desde una pieza desde ceros Desde una pieza importada Desde material existente O torno, torno motorizado Este es un camino completo Pero si yo simplemente quiero trabajar con torno, torno motorizado Pues elimino todas estas No las veo Y me enfoco solamente en este tema ¿Sí? Esto es lo... O sea, es una guía Pero ustedes definen lo que ven y no quieren ver Un muy buen ejemplo Está que aquí está torno dos ejes Yo debo ver mis videos de torno dos ejes Para hacer torno motorizado Es vital ¿Sí? Todos estos videos Importante Cada video viene con su pieza Así que si ustedes quieren hacer esta pieza No la tienen que diseñar La importan de acá La descargan Y hacen la programación Y siguen los pasos de los videos ¿Ok? Termino mi curso de torno Y después voy Y el programa me va a enseñar cómo hacer dos ejes Pero Ricardo ¿Para qué voy a aprender fresado Si estoy viendo torno motorizado? No tiene sentido Pues resulta que el torno motorizado Como es motorizado Lleva operaciones de fresado Por lo tanto Recomendamos que aprendan a utilizar perfilado Vaciado Todas estas operaciones Que aunque las vamos a ver en ejemplos de fresado Aplican totalmente a torno motorizado Por eso el curso está en este camino Que se llama torno motorizado Deben tener un conocimiento de las estrategias 2D Y de las estrategias 3D Para poderlas aplicar en torno motorizado No Ricardo Yo no quiero ver nada de eso Yo quiero solamente enfocarme en torno Y operaciones de torno motorizado Entonces No hacemos los cursos Y nos enfocamos En el siguiente paso Que deben aprender para hacer torno motorizado Que es cuarto eje Si no entendemos los conceptos de indexado Y los conceptos de desarrollo Va a ser muy complicado hacer el torno motorizado Por lo tanto Deben ver cuarto eje Pasamos de cuarto eje Cada uno con su pieza correspondiente Y ahora si entramos a torno motorizado programación Si Aquí vemos cada uno de los videos Que se han desarrollado para ustedes Para enseñarles y explicarles Cómo utilizar torno motorizado A su mayor complejidad Y además agregamos cuarto pro Porque hay gente que tiene torno motorizado Que está haciendo operaciones como estas Donde se está haciendo cuarto eje Más avanzado Entonces hemos agregado Estos videos también Muchos de estos videos No están en el canal de YouTube Entonces son específicos para el portal ¿Ok? Ahora ¿Cómo utilizo yo el servicio Que viene con Bobcat? Normalmente el servicio viene con ocho horas de entrenamiento Lo que yo haría como usuario Sería tomar Un curso Una hora O dos cursos Dependiendo de mi conocimiento Y una hora Dos cursos Una hora Un curso Una hora Y después las horas que me queden restantes Las utilizo Con piezas mías O piezas O proyectos que tenga que desarrollar Entonces primero Veo los cursos O puedo ir haciendo de un curso O dos cursos Y cada vez que finalice el curso Tomo una hora de entrenamiento Con un técnico Para resolver las dudas Que me quedaron Después de finalizar Pero esto Nos permite tener una guía De lo que queremos hacer No quiero aprender torno motorizado Vamos a regresarnos al entrenamiento Y quiero aprender solamente torno Entonces si yo le doy un clic a solamente torno Van a ver que desaparecen Digamos en el lado CAM Desaparecen las operaciones de tres ejes Y de dos ejes Porque no se necesitan para torno En el CAD Vuelven Y si aparecen Estrategias CAD 2D Y tutoriales CAD Porque debemos aprender a desarrollar Todo tipo de piezas No solamente piezas de tornos Y aprender a utilizar las líneas Los puntos Los arcos Y todos estos elementos Entonces La diferencia que tiene el producto Al trabajar con el entrenamiento personalizado Es que se pueden enfocar Específicamente En lo que necesitan aprender Y unido con las horas de entrenamiento Los deja casi listos Bueno Aprendimos Tomamos las horas de entrenamiento ¿Qué más puedo aprender? Pues resulta Que acá Termino Mis horas Y necesito Hacer algunas preguntas O tengo algunas dudas Puedo reservar Una Una llamada A través De el portal Aquí mismo en el portal Yo digo Yo quiero que me llamen mañana Jueves O el viernes Y quiero que me llamen A las 10 de la mañana Pones el nombre La información Y el nombre de la empresa La versión en la cual se encuentran Y el tema que quieren discutir Para que les demos una llamada Esto también es algo nuevo Los webinars Ustedes saben que un martes Cada 15 días Dictamos un webinar gratuito En el portal Pueden venir en cualquier momento Presionar registrarse Y se registran En el próximo webinar Que exista El próximo webinar Va a estar en Mecanizado para dos ejes Lo escogieron ustedes mismos A través de una encuesta ¿Sí? Y aquí ponen su información Para estar El A las 2 de la tarde Bogotá Lima O Ciudad de México 3 Chile 4 Argentina 9 España Se registran Y simplemente atienden Si ya son usuarios De Bobcat Y tienen acceso al portal Pueden venir aquí Y acceder A los webinars Que ya se han hecho ¿Por qué los webinars Son tan importantes? Inclusive me gustan Más que los videos De entrenamiento Porque en cada uno De estos webinars Atienden 20, 30, 40 personas Y estas personas Utilizan el producto Y como utilizan el producto Tienen dudas Tienen preguntas Que de pronto No se les habían ocurrido De ustedes Y pues es importante Escuchar lo que las otras personas Están haciendo con el programa Y las cosas que les hacen falta O necesitan aprender Ahora hemos agregado La pieza Del webinar Que se está haciendo Para que ustedes Puedan descargarla Y puedan aprender Un poquito más Y seguir lo que se está haciendo Cada uno de ellos Dura hora y 10 Una hora Y también Tomamos temas interesantes Como descargar Y modificar post procesadores Este webinar Estuvo muy muy interesante Y ustedes pueden acceder En cualquier momento Y mirarlo También están Las preguntas frecuentes Preguntas frecuentes Que tenemos Que todos los usuarios Nos hacen Y tenemos un blog Este blog En particular Lo que estoy haciendo Es que vaya Con el mismo tema Que se está manejando Con los webinars Y con el video Que estoy subiendo A YouTube Ejemplo Hice uno Sobre mecanizado De alta velocidad Otro sobre uso De edición De trazo de herramienta Y este último Que subí Es sobre entrenamiento Entonces acá Acá explicamos Todo el proceso De corte trocoidal O alta velocidad Explicando las razones De por qué Va a ahorrar herramienta Y acá hay videos Explicando Acá hablamos Sobre la edición De trazo de herramienta La capacidad Que nos da De controlar Y modificar El trazo A nuestro gusto Y este último Blog Que escribí Es este mismo tema Que estamos charlando Hoy Sobre cómo entrenarse En Bobcat Paso a paso Pero por escrito Lo mismo que están viendo Hoy acá Si lo quieren Revisar por escrito Pues simplemente Pueden acceder acá Y observar El webinar O el video Pero paso a paso Y aquí están Los quick tips ¿Qué son los quick tips? Son los consejos Que nosotros Como técnicos Hemos definido Que toda persona Debería usar O aprender a usar Cómo manejar La librería De herramientas Bien O hacer Booleanas 2D Algo que todo el mundo Me pregunta siempre Cómo cambiar La dirección De corte O El punto De inicio ¿Sí? Todos esos detalles Importantes Que de pronto No captamos Durante los videos De entrenamiento Fueron puestos aquí En videos De tips Y consejos Que consideramos Muy importante Para todo usuario ¿Sí? Entonces En conclusión Este portal Está hecho Para que el usuario Tenga acceso A todas las herramientas Que pueda necesitar Para aprender El Bobcat Can Entrenamiento Por caminos específicos Que deben aprender Obviamente Pueden decidir Qué ver Y qué no ver Llamada De servicio Al cliente En un horario Específico Webinars Que se hacen Con otros participantes Preguntas frecuentes Un blog El cual se intenta Actualizar Cada dos semanas Con temas interesantes Para ustedes Y un set De tips Y consejos Los cuales Estamos todo el tiempo Actualizando Para ustedes Entonces Espero que haya quedado Claro Cuáles son las ventajas Del portal Cómo podemos Ayudarles a ustedes Y cómo manejarlo De una manera correcta Muchas gracias Por su tiempo No olviden Suscribirse al canal Abajo Les voy a dejar El enlace Para que se Para que se registren Al webinar También Y bueno Muchas gracias Que estén muy bien Y gracias Por trabajar Con Bobcat Cam Hasta luego